hola qué tal mi gente por aquí das chineco show y en esta ocasión te voy a dejar el contenido de ciencio de su página de instagram de todo lo que yo han hecho en estos días espero que te guste esto es un vídeo noticioso porque hay varias cienciones que quizás no hayan visto todo lo que los chicos suben a su página oficial de instagram así que te dejo con todo lo que han subido los chicos ya tú ya ve y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!